El próximo miércoles 13 de abril a las 6 y 30 de la tarde, el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de ISPAMER se convertirá en el escenario de un concierto para celebrar los 10 años de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nicaragua. Para conversar sobre este evento se encuentra con nosotros la directora y fundadora de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Nicaragua, Irma Koch, y Lenín Rizo, relacionista público del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra e ISPAMER. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Irma, cuéntame qué la motivó a fundar la Orquesta Filarmónica Juvenil. ¿Por qué la inició? Bueno, en ese tiempo yo daba clase en la Escuela Nacional de Música y tenía la orquesta allá. Y los mejores de la orquesta un día me dijeron, queremos formar una orquesta seria, porque usted sabe, en una escuela todos entran y yo dije, está bien, a mí me gustaría, pero a mis condiciones. Y les dije, hay que trabajar seriamente, puntualidad, practicar y bueno, cosas así. Y ellos dijeron sí y así empezamos. Al inicio eran solamente ocho, diez, doce, pero les gustó a muchos y creció y creció la orquesta hasta, creo, lo más, eran treinta y siete, una temporada, pero claro, con jóvenes siempre hay altos y bajos, lógicamente, porque van a estudiar a otros países, van a trabajar, otros ya se casaron y así. Pero esto fue el inicio y entonces, como siempre, había jóvenes que querían trabajar. Y ha logrado mantener este esfuerzo por diez años. ¿Cómo se siente de llegar a este hito en la carrera de la orquesta? Sí, casi no entiendo que ya han pasado diez años. Y eso tengo que decir, cada domingo practicamos de cuatro a seis y hay dos que están desde el inicio y llegan prácticamente todos los domingos a ensayar y completamente libre, porque no hay ningún pago, no hay ninguna obligación. Y claro, esto me hace feliz, porque yo veo que hay muchos jóvenes en Nicaragua que sienten lo que la música clásica necesita, que no se puede decir, ah, bueno, lo tocamos y ya. Si no, es un trabajo duro y durante la semana vienen los que tienen problemas, vienen y trabajan particularmente conmigo, prácticamente todos, y el domingo practicamos en conjunto. Lenin, es una gran cosa que Dispamer esté abriendo sus puertas para compartir el trabajo de la Orquesta Filarmónica. ¿Cómo va a funcionar el acceso al concierto? Porque esta va a ser una presentación única. Única presentación. De hecho, diez años de la Orquesta Filarmónica Juvenil y fíjate que llama mucho la atención de que se han presentado en muchos lugares, pero desde que se inició el Centro Cultural Pueblo Antonio Cuadra, esta ha sido prácticamente la casa de la Orquesta Filarmónica Juvenil. Nada más el Centro Cultural Pueblo Antonio Cuadra, donde se han visto y se ha desarrollado la cultura de diferentes grupos incluso, y esta vez le estamos dando el espacio a la Orquesta Filarmónica, que trabaja siempre con nosotros. ¿Cómo va a funcionar el acceso al concierto? ¿Van a vender entradas? ¿Cuándo se pueden conseguir? Pues fíjate que de hecho la gente está interactuando con nosotros en las redes, porque nosotros lo publicamos en redes sociales, en el Facebook del Centro Cultural Pueblo Antonio Cuadra, y es increíble cómo tenemos un cupo delimitado de 200 personas, y la gente pues está llamando, se está anotando, es completamente gratis. Si alguien está en el programa ahorita y quiere llegar al concierto, ¿qué tiene que hacer? Si alguien lo está viendo, que se llega al Centro Cultural, que llame a hispamer a las líneas telefónicas, e igual nosotros la vamos a contestar y la vamos a reservar su cupo, porque es completamente gratis, para que goce de este espectáculo. Irma, tal vez nos está viendo algún muchacho, alguna muchacha que toca algún instrumento, que le gustaría pertenecer a la orquesta, ¿existe esa posibilidad? ¿Qué tienen que hacer? Casi después de cada concierto, llaman o vienen algunos y preguntan si pueden participar en la orquesta. Siempre digo, es completamente libre, solamente tienen que tener el nivel, que es bastante alto, y les digo, vengan al próximo ensayo, pruébenlo, miran, y todos que llegaron, llegaron de esta manera. Yo nunca he hecho propaganda, de ninguna manera. Enhorabuena Irma Koch por fundar y por dirigir esta orquesta filarmónica, que está luchando por compartir la música clásica en Nicaragua, y gracias a Lenín Rizo, del Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra, Ispamer. Y ustedes ya saben, el concierto está abierto para todos, el próximo miércoles 13 de abril a las 6 y 30 en Ispamer. Busquen antes sus boletos, porque se agotan rápidamente. Y para darle una pequeña probadita del trabajo de la orquesta filarmónica, los dejamos con una presentación especial. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!